¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este vídeo tutorial aprenderemos a hacer unas cajitas con sus respectivas tarjetas de flor que van a regalar en el día de la madre. ¡Comenzamos! Mirad, estas plantillas os las dejaré para descargar en mi blog. Tendréis el link debajo del vídeo. Las vamos a recortar. Aquí tenemos las tarjetas y nos vamos a quedar con estas dos piezas. Usaremos un objeto punzante como la parte trasera de un cúter y una regla. Y empezaremos a marcar todas las líneas para después hacer los dobles más fácilmente. Mientras tanto voy a aprovechar para saludar a Liliana Gaviria que me pidió saludarla en mi próximo vídeo. ¡Un enorme beso amiga! Gracias a todos por ver mis vídeos y apoyarme con cada comentario, like, suscripción... ¡Ya somos muchos más! ¡Esta familia crece! Como veis ya hacemos los dobles y ahora tomaremos la tijera porque vamos a hacer cuatro pequeños cortes para crear las solapas. Seguiremos el mismo proceso en la base de nuestra cajita. A continuación armaremos la tapa y base con un poco de pegamento. Fijaos dónde debe de aplicarse, en qué puntos y cómo se arma. Recordad que tenéis más ideas para el día de la madre en mi canal. Las dos últimas manualidades que hicimos fueron unos caramelos sorpresas de papel y unas cajitas milk de flork. Ya tenemos la tapa, hagamos los mismos pasos para armar la base. ¡Vamos a la base! Y listo, lo que vamos a hacer es acompañarla con una pequeña tarjeta que complemente el dibujo de la tapa. Por ejemplo esta, gracias por quererme tanto. Y ya es cuestión de ponerle su regalito dentro como maquillaje, cremitas para el cuerpo, chocolates... Le dejamos la tarjeta y cerramos. Ahora os muestro otros diseños, a ver cuál os gusta más. Dejádmelo saber en los comentarios. Esta cajita dice, soy experto en hacer entrevistas. Y la tarjeta que lo ha acompañado sacará una sonrisa. Creo que todas las mamás del mundo hacen las mismas preguntas, ya sean del país, que sean. Son madres. Esta me gustó mucho, así antes de nacer ellas se ven amorosas, deseando verte la carita... Y después se enojan todo el tiempo contigo por las travesuras que haces. Me faltó dibujarle una chancla en la mano. Y esta es la última, Eres imparable, la número 1. Para recordarles las de cosas que hacen por nosotros sin esperar nada a cambio y darles las gracias. Ojalá os haya gustado tanto como a mí. Recordad que tenéis las plantillas gratis para descargar debajo del vídeo. Un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Suscribiros!